El día de hoy vamos a aprender cómo controlar un archivo JSON, más específicamente vamos a aprender cómo leer un archivo JSON, cómo crear un servicio para poder leer ese archivo, que ese servicio le pueda pasar los datos a un controlador, el cual será un componente y después que ese componente lo muestre en un HTML por medio de un ng-for, que es una estructura repetitiva que va a iterar en cada uno de los elementos de nuestro archivo JSON para poder mostrarnos esos datos. Lo primero que tenemos que hacer para empezar va a ser crear un componente, vamos a la carpeta de nuestro proyecto y ahí colocamos nuestro componente se va a llamar persona porque el archivo JSON que vamos a poner van a ser datos de personas. Bueno ya se creó nuestro archivo, ahora vamos a ir a nuestra IDE, acá podemos ver cómo se creó nuestro componente con todos sus archivos. Está todo vacío, bueno como podemos ver tenemos acá corriendo nuestro servidor, ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar un ítem más a nuestro menú para poder ver ese componente, para ello vamos a nuestro componente header, y acá vamos a agregar el menú. Bueno ya! Vamos a agregar el menú. Vamos a agregar el menú. Y bueno ya vamos a agregar el menú para que se vea esta. podemos ver como se agregó este menú, ahora lo que debemos hacer es darle funcionalidad a este botón, para ello lo primero que vamos a hacer en el archivo TypeScript de mi header vamos a crear un método que se llame cargar personas ese método va a cambiar el valor de la variable mensaje del hijo que es una variable de tipo output que sirve para poder comunicarnos con el padre para que después el padre pueda realizar una acción ahora vamos a ir al AppComponent.html y acá vamos a invocar a nuestro componente persona y acá vamos a agregar un ng-for, el ng-if lo que hace es ejecutar una acción, en este caso cargar un componente si se cumple una condición en este caso mi condición es que es title, una variable que se encuentra acá que por defecto tiene valor angular 4 queremos que esta variable si es igual a personas cargue el componente personas así que mi idea es que cuando yo haga clic en esto se pueda cargar ese componente pero ahora lo que debemos hacer, nos esta faltando es el evento clic en header para que eso se active habíamos creado ya un método en el archivo TypeScript del header este método es el método cargar personas, ahora en el menú hacemos esto entonces al hacer clic en este enlace se va a modificar la variable persona, esto va a emitir un mensaje al padre y el padre lo que va a hacer es cargar el componente persona si todo fue como debía ser, ahora se tiene que cargar y acá como vemos se carga nuestro componente persona así que ahora lo siguiente que tenemos que hacer es comenzar a crear nuestro servicio y nuestro archivo json que es del que nos vamos a servir lo primero que vamos a hacer, acá tenemos en data, ya tengo un archivo json que se llama personas que tiene esta simple estructura, son cinco líneas, cada línea tiene cuatro campos el id, name y género, pero yo para poder lograr esto mi archivo json tiene que ser consumido en una url es decir que yo tengo que tener un servidor json que pueda hacer que este archivo esté en escucha para ello vamos a ir a la carpeta donde está ese archivo que es la carpeta data acá podemos ver ese archivo y aquí vamos a subir un servicio, un servidor por medio de el json server el json server es algo que nosotros debemos instalar primero para poder ocuparlo para poder ocuparlo simplemente utilizamos el ng, el npm básicamente escribimos npm guión g y lo instalamos desde el sitio oficial de npm fíjense si nosotros buscamos en npm json server y acá lo vamos a poder encontrar por lo que por medio de el npm vamos a instalar esto lo podemos ver en el primer vídeo de esta serie de vídeo tutoriales que hice de hecho acá también tienen parte del funcionamiento como pueden ver acá está el comando que nosotros vamos a ejecutar en este momento ahora bueno, ejecutamos el comando acá ya estaba mi servidor arriba esta es la dirección donde yo puedo acceder, acá está mi recurso así que si yo pongo esta url en el navegador me tiene que tirar los datos de mi json bueno, a este archivo es al que nosotros vamos a acceder para ver el vídeo de esta serie de vídeos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo